hoy se come kippen como siempre mi agüita saborizada mi agüita exótica voy a tener que acergar antes de comenzar para tener el flujo vamos a poniendo por aquí trigo rico Buenas tardes mundo Carmen Virginia Sandra Melo Sandra pero se me ha olvidado Habla contigo Anthony Delorbe Anthony que estamos cerca Deja de estar sentado Y arranca para acá ven que vamos a comer Equipe hoy Que río con este hombre Griselda Ahí si hay Arthur González Molina Así te decía Fernández Como estamos todos ¿Estamos bien? Ninosca Plácido Griselda y Valdés Mi secretaria Vamos a hacer arroz con pollo Pero lo cambiamos Porque una persona Un niño Señora de California Dijo que quería Equipe Vámonos con los Equipe Tengo que buscar mi calderito Tengo un calderito especial Este calderito yo no lo cambio Por nada en el mundo Miren Es el calderito Donde yo hago Mi equipe Mi eso Que te mande La dirección Pero yo te la doy Para que la Estamos cerquita Cuando tú llegas Tú estabas en estos días Por ahí Y cuando tú llegas A la estación 2 Del tren Tú sigues caminando Y a mano izquierda Tu 8th place Se llama a la calle Yo te digo Espérate que novia aquí Diana Oh Tu hija Diana Eduardo Ricardo Como tú estás Wendy Silverio Sara Perdomo Arraiza Arraiza Llegosa Juan Minaya Vamos a rifar un corte de pelo De Puerto Plata La gente de Puerto Plata Activa la tacita de plata Quiero felicitar A Danilo Danilo Reyes Marmolejo Gracias a él Quitaron el disparate De frente a los bomberos De carnaval Ya ustedes saben Gracias Nana Gracias La dirección Anthony Mildred ¿Cómo tú estás? Wendy Silverio Los kipes Vamos a hacer kipes Hoy Cuando tú llegas A la estación del tren 2 Cuando tú vienes De tu casa Para acá A la estación del tren 2 Más para adelante Tú vas a ver Que hay Un mercado Y un supermercado Cuando tú estés ahí Tú me llamas El número mío O me manda un mensaje De ahí Yo te ubico Ya cómo llegar aquí Compartido Angelis Reina Lugo ¿Cómo estás? Ana Silverio Miren mi agüita De todos los días Hoy le puse limón Menta Y un poco de apio A mi agua saborizada Todas las mañanas Para ponerme Bello y hermoso Para mi público Siempre mantenerme en la línea ¿Cómo estamos? Yamilka Mildred Pé Pérez ¿Cómo estamos? Señores Vamos con los quipes El día de hoy Miren mis ingredientes Para el relleno Carne molida Tenemos unas pasas Tenemos unas hojitas De la harén Miren unas de ellas Una hojita de la harén Acaba de entrar en el chat Nada más y nada menos Que el maestro del buceo En la ciudad de Puerto Plato Ubicado en Sosúa En la playita Mi hermano Pablo Santos De Shadow De Shadow Está ahora mismo Estel Santos También Todo el mundo Compartiendo el video Fifaureña Catherine Filpo Salón Divine En la dirección Night West Main Street Bergenfield New Jersey Con el teléfono 201-374-2900 Vamos a rifar Para las mujeres El día de hoy Un corte de pelo Más un tinte Valor de 100 dólares De parte De mi amiga Sara Perdomo En Salón Divine Vamos a ponernos las pilas Que esto se puso bueno Jairo Hernández Ey Bendiciones para todos Hacemos Bendiciones para todos Porque aquí Es para compartir Vamos a decirle también Comenzando el programa La persona que me falta Me han llamado varias personas El locro Lo que pasa es que hay un niño Que quiere Kippen Entonces el niño ganó Porque tiene 7 años Y dijo que quería Kippen Alexander Jobal Vargas Vamos a decir A la persona que tiene En sus cajas Que todavía esta semana Aplica Llegó Mercedes Buen Polanco ¿Cómo está? Que todavía apliquen Esta semana Pagar los 50 dólares Para que busquen La caja a su casa Para usted pagar 50 dólares Por el envío Ciencias y Núñez Del Bron Y Susana Moquete ¿Cómo tú estás? Mi Puerto Plata En Instagram Antonio Jiménez Ya ustedes saben 50 dólares Va a pagar solamente Por el envío De la caja Y embarque en la isla El embarque más prestigioso De la ciudad de Nueva York Va a ir a su casa A buscarlo Te va a pagar 50 dólares Solamente por esta promoción Que tenemos aquí En Sabor y Cocina Con el Chef Lenin Llamen al número 347-523-2260 Ahora también Acaba de entrar Jonathan Castillo Jan Cavaz El maestro En los deportes Griseldi Valdés La señora Mercedes Chris Gutiérrez No sabe hacer kippe ¿Cómo es? No sabe hacer kippe Lo creo sí Vamos a aprender A hacer los kippes Vamos siguiendo Compartiendo este video Para que le llegue A todo el mundo El día de hoy Y esta noche Es posible Que hagamos una transmisión Especial esta noche Esta noche Con Chiqui Bon Bon La Pantera La chica del glamour Glamurosa Que estaremos haciendo Un dúo Posiblemente esta noche Vamos a ver Si el clima lo permite Dijeron que iba a llover No ha llovido todavía Así mismo Todos compartiendo el video Muchas gracias A todos los que nos desean Lo mejor Todos los días Señores Déjenme aclarar algo Que tengo un problemita fuerte Con lo de la bandera La cámara del celular De frente Para yo poder leer Lo que ustedes me ponen ¿Cómo está Alessandra Ramírez De Durán? Pone la bandera al revés Yo le expliqué a ustedes Que un profesional De la cocina Con una chaqueta Que tienen años Yo usándola en televisión Más de 10 años No va a tener Una bandera al revés Eso Aquí 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 dentro No se puede pensar eso Que yo voy a venir A poner La cámara La cámara Me hace un flip Y me pone Los colores invertidos La bandera dominicana Miren como está Es así Espérense Que aquí Hay gente A esta hora Ya le dijimos a todos Que el programa comienza 12 del mediodía Aquí en Nueva York Una de la tarde Una de la tarde En Santo Domingo Buenas tardes a todas las personas Y buen provecho Susana Sanjay Saludos para Carla Y para Diego Su hija Y su nieto Como tú estás Ya ustedes saben La bandera está bien El color que ustedes ven Miren La bandera está lítida Con sus colores Mucha gente lo ve al revés Desde allá para acá Es la cámara Exacto Es como un espejo Gracias La cámara del celular De este lado Yo voy a venir aquí Con esto Así Ver que Crisótomo Acaba de llegar Mi primo El Cash El Cash Robertico También Mi agüita Agüita saborizada Con apio Hojas de menta Y limón Ahí me da risa La gente Que me dicen ¿Cómo tú te ves Esa agua Con esas cosas? Digo yo Pero tú bebes romo Ay Se me botó un chingo Tú bebes romo Apico de botella Falso Hipócrita Beben romo Y fumando cigarrillo El día entero Entonces mi agua Con apio Y con limón Si Que soy un hombre delicado Si soy un hombre delicado Aparte de mamita Soy delicado Elías Perdomo Fátima ¿Cómo tú estás? Brian Soto Claro Porque le cogen Yo le voy a decir algo Atención a los hombres Que están ahora mismo Viendo este video Adamil Caramire ¿Cómo tú estás? Desde Puerto Plata La esposa de mi amigo Iván Antigua Laura Maril Desde Italia Espérate que Ahora mismo Si Omara Pon el video Para que vea Que estoy en vivo Se me mandan todo eso Me tumban eso Cualquier cosa Que un hombre me diga De cómo yo me veo De cómo yo me visto De cómo yo me Me muevo No me interesa Las opiniones De los hombres Son como el viento Las hojas en el viento Se la lleve el viento Se la lleve el viento Las hojas Ahora cuando una mujer Me diga mi par de cosas Ahí yo lo pienso Por un hombre Háganme el favor Yo ni revista de hombre veo Yo la película Cuando veo muchos hombres La apago Para que quiero yo ver Miren Caramba Ay señores Gustavo ¿Cómo tú estás? Hace mismo Hace mismo Tony ¿Cómo tú estás? Vamos ahí Déjeme yo ver Cómo yo hago esto Al mismo tiempo De mandar un mensaje A esta joven Que estoy en vivo Oye Estás aquí Dale a la puerta Mami Acaba de llegar Xiomara Domínguez Mami Dale a la puerta Ve a ver A cuál de las dos Xiomara Domínguez Está aquí Venía con el Kipe Yulisa Ibar Déjeme ver Oh No ha pasado nada Lo que pasa Es que los hombres Opinan mucho Siempre Un hombre siempre Tiene que estar opinando De chismoso Póngase Póngase a trabajar O a lavar ropa Haga lo mismo que yo Cuando tengo pique Me pongo a trapear Y a limpiar la casa Ábrele ahí Que acaba de llegar Xiomara Señores Aquí tenemos Vamos a decir Los ingredientes Xiomara Domínguez Llegó Ella se olió Esto de los Kipe Y vino con una muela Hi Neni Sara Mira quién está por aquí Mira Hi Sara Sara Mira quién anda por aquí Mercedes Vargas La gente de Puerto Plata Miren quién me vino Xiomara Domínguez Pinta menos por el domingo Para aquel mes Que necesitamos que vayan Todos Sara En el Club de Altamira En el Club de Altamira Hay una que el mes En apoyo Profundo a la Liga Puerto Plata Que cumple 34 años 34 años La Liga Puerto Plata Vamos a apoyar En el Club de Altamira Yo estaré haciendo unos platos Para esta actividad Ustedes saben Que hay que aportar Su granito de arena Mira Sara Donde dice Ahí Mira Grey Mira Grey Donde está ahí también Señores Vamos a apoyar el domingo Este domingo ¿Qué fecha tiene? El domingo 26 Domingo 26 A partir de las 2 de la tarde En el Club de Altamira Yo Natan Castillo Te saludo a Yanka También Sara dice que va para allá Hay que apoyar esta actividad Tienen que llevar Todos los puertos plateños A apoyar en el Club de Altamira Que cumple 30 años Así que ya ustedes saben Y con las deudas se pagan Miren aquí Miren aquí Clara Clark Juego de sábana Es el que va para la joven Que se lo va para Catherine Tati ¿Cómo tú estás? Gracias Que soy lindo Ay Dios mío Me pongo rojo aquí Fausto Sánchez Núñez Te saluda ¿Y cuál para ti Fausto? Besos Todo compartiendo Miren aquí Me trajeron el cubre de cama Siéntate por ahí Tú no andas rápido Siéntate por ahí Agárame eso por ahí Vamos ahora A los quipes Xiomara Señores vino Mercedes también Saluda a Xiomara Xiomara Mujer de trabajo Aquí en la ciudad de Nueva York Para los que creen Que los dólares anden en el piso Tengo la cabeza dura Y el cuello Buscando unos dólares Y nada No me encuentro Ni un peso Balbuena dijo Que las de día andaban Y no encuentro Ni la de cinco centavos En estos días Me voy a encontrar Un policía Si sigo en esa Hay que apoyar la liga Yudelca López Acaba de entrar Vamos al mambo Compartiendo el video Todos los que llegaron Vamos al mambo Ingredientes para los quipes Todo el mundo Le gusta el quipe Pero no todo el mundo Sabe hacerlo Son difíciles Se desbaratan Hoy vamos a dar Las técnicas El día de hoy Déjame ir poniendo Siempre ponga su aceite A calentar Desde el principio Téngalo a fuego lento Déjalo a fuego lento El aceite Porque el aceite Es importante Para la cocción Del quipe Cateri Sierra Llegaste Tu cubrecama Llegó aquí ya Tu juego de sábana Perdón Juego de sábana Cateri Park Muy caro Muy costoso Porque este programa Todo es caro No No voy a imitar A ese tipo Que amigo Veo Ya lo sabe Señores Gracias Gracias Mercedes Valga Como esta Saludos a todo el mundo Señores Se les quiere de corazón Miren aquí Mi agüita Saborizada Tenemos quipe Para hacer los quipes El trigo Lo puse en agua El día de ayer Miren como creció El trigo Miren ahí Ahí creció El trigo Esa es una Tenemos un poquito De pimienta Miren ahí Los datos De embarque de la isla Señores Que tienen Para que van a buscar Las cajas Solamente 50 dólares Van a pagar 347 522 523 2260 Ahí están Las informaciones Recuerden Los del San Saludos Para tu amiga Xiomara Varte Yuderca López Juana Núñez Está activa Como siempre Vamos compartiendo El video Todo el mundo Miren el trigo Que puse en agua Para el relleno Tenemos carne molida Tenemos pasas Hojas de laurel Para el trigo Todo esto Se va a hacer En Mi Procesador Uno que tengo Bien práctico No se puede Coger lucha Mira aquí Este es de Lo más chulo Tú De la De la Cosa de la comida Tú quieres Un trigo Grande Muy grande O Que rinda O sea De los Chefe Como son Tú sabes Bueno Yo te voy a enseñar Un rato ¿Qué número es el trigo? Número 3 ¿Qué cantidad de agua? Que sobrepase Una pulgada Por ejemplo Miren aquí Si es el trigo Antes del agua Usted le pone Una pulgada Por encima De donde está El trigo La gente mía De Puerto Plata Esperándome en Suiza Señores de Suiza Tengo que ir Pero El deber me llama Ahora Tengo que hacer Una gira por Europa En Inglaterra Suiza Italia España Son muchos sitios Pero voy La prometida deuda Y voy a ir Ariel Clase Mi hermano Si no tienen procesador Deben de majarlo El trigo Lo pueden majar Porque debe de compactarlo ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Déjame Poner esto por aquí Yo tengo un compromiso ¿Te vas de una vez? Dejenlo De la comida De esos son Ok Xiomara Ven por aquí Antes de irte Xiomara Ya vino y se va Porque tiene un compromiso Ya ustedes saben señores Los espero El próximo domingo A partir de las 2 de la tarde Es un compromiso De todos los puertoplateños Que tenemos Para mantener nuestra liga Y mantenernos unidos Como siempre Aunque muchos dicen Que los puertoplateños aquí Solo venimos A chismar No es así señores Nosotros vivimos La 24-7 del año Estamos juntos En actividades Diferentes actividades Así es Cualquier problemita De uno de nosotros Es de todos Solamente tienen que llamarnos Comunicarse Tenemos a Jesús Burgo Que nos A cualquiera Les resuelve Para eso estamos Cualquiera de los puertoplateños Que tenga cualquier problemática Aquí dentro de Estados Unidos Y estar alcanzada Nosotros tengan por seguro Que les vamos a ayudar Ya ustedes saben El domingo 26 Estarán reunidos En el Club de Altamira Un placer Y gracias por todo Estarán reunidos En el Club de Altamira En el Club de Altamira Junior de la Cruz De ese saludo Clearwater Florida Gracias Rafael Olivo Ya lo saben Estamos apoyando causas Como puertoplateños Debemos de apoyarnos todos No es trabajo de uno Es de todos Vamos a agregar Vamos a agregar El trigo Para comenzar A procesarlo Vamos a comenzar A procesar El trigo Ariel Clase Polanco Tiffany ¿Cómo tú estás? Sandy Medina Hello Hello Esa actividad Está conjunta Con un torneo De dominó Que se está celebrando Díselo a ellos Díselo a ellos Esta actividad Se va a celebrar Dentro de lo que es Nuestro torneo anual Que se Organiza De dominó Que organiza El comité provincial De Puerto Plano En el exterior Conjunto a eso El domingo Es el día Que le toca Al municipio Cabecera Toda la semana Le toca una actividad Diferente A cada municipio Porque nosotros Estamos regidos Por todos los municipios Montellano Puerto Plata Altamira Guanarico Luperón Todo En el comité Todo tiene una representación Yo soy parte De lo que es La provincia cabecera Que es San Felipe de Puerto Plata Y por ende Nos toca la actividad Del domingo Espero que Conte con el apellido de ustedes Para que sea un éxito Vayan a probar mi sazón Vayan a probar mi sazón ¿Qué hay que estará por allá El domingo señores Tú no me puedes follar Vayan a probar mi sazón Que voy a cocinar Para esa actividad Ya ustedes saben En el club de Altamira Todo el mundo Este pendiente Domingo 26 Todos los puertoplataños Tienen una cita A partir de la tarde Vayan con sus hijos Tía, hermana, primo Lleven la querida Y si lleva la suegra La querida Y su esposa Al mismo tiempo Se ganan 500 dólares Es parte mía Ya ustedes saben Los vemos señores Que tengan buen día Ya ustedes saben Los vemos Si a esta actividad Usted lleva la suegra Su esposa La querida Y usted asiste A esa fiesta También Le doy 500 dólares Miren que chulo Es el concurso Vamos a decir también Antes de comenzar Para procesar El trigo Que los problemas Migratorios Ahora mismo Son de todos Muchas personas Que están ilegales Muchas personas Que se están casando Muchas personas Que han sometido Papeles Que no lo han hecho bien Le están devolviendo Los documentos Griselda Migración Griselda Inmigración Perdón Es la persona Encargada De resolver Todos esos casos Además de sus taxes Todavía está a tiempo En el número 347-590-0623 Comuníquese con Griselda La persona Que le va a resolver Su problemita Señores Ya está bueno También los tax ID A las personas Que están ilegales Tienen un tax ID Y eso les sirve Para ir en su record Así que ya ustedes saben Exacto La mujer Que El arroz con pollo Lo cambiamos Susana Porque hay un niño De California De 7 años Que pidió anoche Me pidieron La mamá Usando al niño Porque ella era Que quería los kippes Y yo no le puedo decir Que no a un niño Imagínate Yo tengo 9 muchachos Como le digo yo Que no a ese pobre niño César Cohen El hijo de Doña Beba Acaba de llegar Reina Toribio Quiere aprender a hacer kippes Ahí están los teléfonos De Griselda Inmigración La negra Quisqueya Señores Vamos a compartir El video Para que le llegue a todo El hijo de Doña Beba Está por ahí Ustedes vieron Que puse trigo Un poco de trigo Aquí Vamos a Un poco de trigo A este poco de trigo Le voy a agregar ajo Un poquito de ajo Y vamos a agregarle Hojas de laurel Miren Las desbaratamos Las hojas de laurel Para un saborcito extra Mirenlo ahí Eso es eso ¡Activo! Mercedes Vargas Está caminando Y mirándome Cuidado si choca Con un potelú Dos pizcas de pimienta Dos pizcas de sal Ustedes vieron ya Simple y llanamente Para ver Sención Háblame de ese jugo Que estás tomando No Es una agua saborizada Paola Griselda Dice que salió A mi papá Claro La cuenta para depositar Miren información Muy importante El San Señores Ya han depositado Para el viernes Las rifas De los cuartos Miren ahí Donde está El número de cuenta Y todo Vamos a depositar Que se va a rifar Todo lo que se recolete Se va a rifar Entre los depositantes Virginia ¿Cómo tú estás Virginia? Lo que pasa Que ahorita Está dando la información Vamos ahora A mezclar bien Nuestro trigo Para que se compacta A la hora de hacer Los pizcas Y ahí Cuando hace así Es que no está agarrando más Miren aquí Esto es lo que hace No me desbarata el trigo Y lo deja Ya listo Para ser compactado Miren como hace Ya toma forma El trigo Cuando lo pasamos Por Nuestra Por nuestra mezcla Miren ya como está Ya pasó por aquí El trigo Dígame joven Vamos a ver Ya ustedes vieron Como va Licenciado El agua que tomo Tiene unas rodajas De limón Limón Un tallito De apio Y un poquito De menta Esto me le da un saborcito No es romo Pero le da un saborcito Chulo Se llaman diuréticos Ese tipo de agua Son diuréticos Ahí está la vitamina C También de las plantas Es muy chulo Quiero dar un bono Un obsequio De 50 unidades De bucadillo Un arreglo de globos Y una botella de sidra Para que lo rifen De Brenda Cuevas Dime el negocio Donde está De donde nos hablas Brenda Arroz con pollo Sí Pero como dije Hay un niño Que me pidió Y no puedo hacer nada Desde Miami Ginalini Rosa Desde Miami O Mayra Morales Brenda está dando Un obsequio Sí Tú no le agregas Ajo Bueno Recuerde que la receta Que yo hago Es la mía Cada quien le pone Su toquecito Para que Quede de la forma Que usted le va a dar Un toquecito Arky Pérez Sabor y Cocina Con el Chef Lenin En vivo Desde Virginia Sabor y Cocina TV Show Todos los domingos De 8 a 9 de la noche Por Digital 15 Y Telemicro Internacional Primer programa Hecho en los Estados Unidos Quiero agradecer A las personas Que me están contratando Para sus actividades Contactándome Por la página Señores No me escriban Por aquí Gustavo Santiago ¿Cómo tú estás? La Yelva Buena Sí Ahí está también Hola ¿Cómo está? Quiero decirle No me escriban O me manden Invitaciones de amigos Por el Facebook este Vayan a la página Sabor y Cocina TV Show Y por ahí hablamos Por ahí están los videos Por ahí está todo Sabor y Cocina TV Show Para contactarse Conmigo Como estaba diciendo Agradecer a las personas Estalina ¿Cómo tú estás? Las personas Dame a ver Bresauro y Bocadillos Y Buffet Mándame un mensaje En privado Brenda Cueda Al Sabor y Cocina TV Show Brenda Sabor y Cocina TV Show Mándame un mensaje En privado Para cuestión De los datos Vamos a mezclar A este no le agrego Nada Porque ya tengo La mezcla Donde va a estar todo Está allí Una licuadora No La licuadora Tendrías tú Que echarle agua Para que pueda licuar Dale la morena Marte ¿Cómo tú estás? Rafael Reyes Desde Suecia Señores La gente de Suecia Estamos en el mundo entero Yomar y Arias Acaba de llegar Yomar y ya Mandó a buscar Sus cajas Para llenarlas Por embarque La isla Servicio Y calidad Señores Perdón Dándole la grasa A los que me han Contratado Para dar los servicios Tuvimos una actividad Para una familia En New Jersey 150 personas Una familia completa Ellos son de Nagua Y me contrataron Hicimos un buffet Grandísimo Para todos ellos Gracias por contratarme Utilizar mi servicio Las personas que quieran Contratarse conmigo Para cualquier actividad Simplemente vayan A la página Sabor y Cocina TV Show Y me escriben un mensaje Y ahí Nosotros nos conectamos Flor Alba Álvarez Desde Suiza Tengo que ir a Suiza Dios mío Yudi Ventura Vamos compartiendo el video Señores Si no se comparte No puedo hacer nada Y es de Nagua También Flor Alba Álvarez Comparte el video En tu muro Flor Alba Para que sigamos fluyendo Esta energía positiva Que tenemos de hoy Díganle no A la mala vibra Díganle no A las personas Que viven con ese Truño encima Díganle Cierrenle la puerta Díganle En mi casa No se acepta eso Deis y Nardi De Puerto Plata Estén en acción También ¿Dónde está la cuchara? Me pongo loco Vamos a quitar Todo el trigo Vamos a quitar Todo el trigo Y esta masa Lo que yo hago Es el truco Mágico Que yo hago Se lo voy a enseñar Más para adelante Griseldi Ve anotando Los números De la persona Que vive En Manhattan El Bronx Que digan Cada quien Que escriba De un sitio De aquí De Estados Unidos O sea De la parte De Nueva York Que ponga De donde está Para que Griseldi Tome los nombres Para rifarle Los 100 dólares En el Salón Divine Vamos a poner una pila Con eso Vamos a poner una pila Con eso Que son 100 dólares En el Salón Divine Sara Perdomo De la ciudad De Puerto Plata Compartiendo con nosotros Vamos aquí Reina Como tú estás Lo callo de la Florida Dennis Pichardo Saludos de Dindel Ahí el clase Sigue por ahí Yuderca López Yuderca Vamos a rifar Vamos a rifar De parte del Salón Divine Vamos a rifar 100 dólares Con corte de pelo Más unos hotlines Un regalo De parte El Sabor y Cocina TV Show Y el Salón Divine Que está regalando Ese premio Para las personas Que están en sintonía Todos los días Un saludo Para Keila López Que está por ahí Te dije Que donde está El marido tuyo Pónmelo para A Ronnie A Ronnie López Están en la ciudad De Puerto Plata De vacaciones Que no se te olvide Mi galón de ron Bueno Estoy preparando Unos kippes Voy a preparar Unos kippes Al estilo Chef Lenin Unos kippes Exóticos Porque todo lo que yo Hago es exótico El hombre mamita Tiene que hacer Todo bien Ya ustedes saben Soy un hombre mamita Pero feliz No soy de los bacanos María Félix En el broma Viene manotando Todo el mundo Déjame ver Pablo Gómez Todo el mundo Que esté aquí En Manhattan En el Bronx Participan Para ganarse los 100 dólares En el Salón Divine Vamos la pila Todo el mundo Salón Divine Nineway Main Street De Bergenfield Ahí en New Jersey Cruzando el puente Ahí mismo Es una caballada Usted va a gastar 16 pesos Y se gana Lo otro en el salón Vamos ahí Y recuérdense Y recuérdense Depositar los 100 pesos Allá en Santo Domingo Esto es para la gente Del San Que tenemos allá Para que ustedes Se ganen El acumulativo Que va a haber Para el bien Puede llegar Un millón Y lo vamos a rifar Entre todo el mundo Daddy De Staten Island Daddy también Sabor y Cocina TV Show Sabor y Cocina TV Show Recuérdense A la persona Que envía En las cajas Con Embarque a la Isla No voten El recibo Que con ese recibo Usted va a participar En la rifa De una televisión De 60 pulgadas De la grandota Para que tenga Un cine En su casa Así Grandote Daddy Pichardo La hierbabuena Le da un toque especial Pero yo uso Laurel Y otras cositas Porque Busco un sabor En específico Vamos por aquí Mi agüita Limón Apio Y hierbabuena Y hierbabuena no Menta Ya tenemos ahora El trigo Ya procesado Lo que voy a hacer Ahora que lo voy a saborizar Como tu estas Patricia En el Banco Popular Por ahí esta la cuenta Griselio Por ahí la cuenta Un saludo De República Dominicana Ahí esta Patricia Para de nosotros Aquí Mira donde tengo Esta sartén Aquí Lo que voy a hacer Es que voy a calentar El trigo No le pongo aceite Ni nada Solamente lo voy a calentar Un poco El trigo Es una precaución Que yo le hago Particularmente Nadie lo hace Esta es mi receta Por eso le estoy Compartiendo Para que ustedes Hagan una receta Fácil de Kife De esta manera Tengo mi sazón Mágico por aquí Ya me queda poco Tengo que hacer Más sazón Mágico El sazón Que tiene el sabor Le agregamos Un poquito De este sazón A la masa Para que me dé Un sabor especial Ese es el toque Mágico El sazón No empiecen a preguntar Que de que se hace El sazón Que se lo voy a decir Ahora mismo no Pero le voy a decir Lo que lleve El sazón Mágico Vamos a mezclarlo bien Estos Kipes Son por primera vez Preparados De esta manera Miren el número De cuenta Donde está ahí La cuenta del San Ver que Santana Como tú estás Vamos compartiendo El video señores Todos compartiéndolo Para que le llegue A todo el mundo Esta receta Primera vez Que se hacen Kipes De esta manera Nadie hace Un pique Dice un pique Un Kipe Precocido Exactamente La receta Del sazón Si la voy a dar Ya yo se lo dije Ustedes se desesperan Vamos aquí Eso es todo Una calentadita Con el sazón Y apagamos Vamos a ponerlo A enfriar Vamos a sacarlo Ya la masa Está saborizada Ya tenemos La masa Saborizada De nuestro Kipe Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Desde Luperón Mira de Álvarez Gracias mi amor Mira de Álvarez Vamos a poner A enfriar Un poquito La gente Que se están Anotando Para la rifa Del Salón Divine Del Salón Divine Vamos a hacer La rifa Vamos a hacer La rifa Para el Salón Divine De un corte de pelo Más un tinte Unos highlights Sabor y Cocina TV Tiene de todo Hemos rifado Dos cajas Hemos rifado Déjenme ver No puedo contestarle a nadie Porque estamos en programa En vivo Si usted me está viendo El que me está llamando Llámeme Dentro de unos momentos Cuidado si era Anthony Que viene a comer Kipe Agüita por favor Agüita por favor Y vamos aquí Vamos a comenzar A hacer Kipe Casi casi Vamos a dar unos segundos Que se enfríe Vamos Griseldi Con las personas Se me olvida un poco La española Alguna vez Ahorita me dan dos palos A mi hombre Que salió de Santo Domingo A los 37 años Vamos a sacar La ganadora En lo que se me enfría La masa del trigo Para comenzar A hacer los Kipe Vamos a sacar La ganadora Griseldi La secretaria Que responda Please Omaira Morales Que tú quieres saber Omaira Dime que yo te lo digo Por aquí Ahora que no estoy Tan tan ocupado Vamos a La ganadora Para que vaya Al salón Ronald Ceroni Que quiere Kipe Estás en Warren Yo estoy en Twates Place Twates Es donde está el negocio Anthony Un sitio que venden comida Criolla Así como latina Que está en la esquina Con Boston Road Boston Road Le cruza por el frente Y Twates Es una callecita Que baja Warren está Más para atrás Yo creo Twates Place Déjame ver Que se me enreda la lengua Con el nombre de esta calle Mira Anthony Mira Mira donde yo estoy Mira el letrero Allá donde dice Twates T-H-W-A-I-T-S Twates Place Ya tú llega Fácil Ponga ese nombre Míralo allá donde está Ponlo en el GPS Karen Pons Quiere equipa Tú vives aquí Después del depósito Usted deposita De lunes Hasta el jueves Mientras más usted deposite Más chance tiene de ganar Por 100 pesos Entonces Entonces El viernes El jueves Hasta el jueves se deposita El viernes Con todos los depositantes Generan su ticket Y van a una tómbola Donde un niño Saca eso Y me dicen el nombre Se lo ganó fulano Cada quien Todos los depositantes Y eso es Reini Brony ¿Cómo tú estás? Eso es por el Banco Popular Los Kispe Envíale a Grisely Exactamente Tú estás en Santiago No Tú no puedes Como Kispe de Santiago Déjame ver La masa ya está fría Vamos al Mambo Vamos a rellenar Nuestro Kispe Vamos a enseñarles Cómo se hace Kispe Agua fría Debe de tener Un poquito de agua Un poquito de agua Fría cerca Sara Perdomo Vámonos para el concurso En el horno Claro Todo hace el Kispe Y lo pone en el horno ¿Verdad? Nos mojamos las manos Un poquito Húmedas Solamente Húmedas Las manos Karina García Karina García ¿Cómo tú estás? Desde Puerto Plata Claribel López Vamos compartiendo El video todo Vamos a comenzar Con los Kispes Ahora mismo Manos húmedas Tomamos un poco De la masa Miren esto Haga una bola Bien redondita Es el comienzo De esto Un saludo Para la esposa De Ronald Lorelay Saludos para ti Lorelay A Ronald Invítame para tu casa A cocinar Vamos a hacerle Un plato rico A tu esposa Tenemos la bola Aplastamos Con los dedos Justamente En el medio Para darle Esta forma Como si fuera Una galletita ¿Ustedes vieron? Ahora Miren aquí Taqui Cruz Desde Boston Donde vive Mi hermano Elías Perlomo Una cucharadita De carne Dentro Y la prensamos Para que se incruste En la masa Del Kipe Lo que hacemos Ahora Terma Ventura ¿Cómo tú estás? Mi amor Un beso para ti Cerramos La hojuela O la galletita Y con las manos Vamos apretando bien Pero así De la manera Miren Desde Tampa Florida Terma Rical Milagro Rical Le vamos dando La forma del Kipe Con la mano Pero apretando Al mismo tiempo Miren aquí Con la parte De atrás De atrás De la mano Y que se le hace Como le dicen El culito Ahí Wester González Saludos Desde tu casa RD Ya ustedes saben Acaba de llegar Ahí Dayana La sal Mi esposa La dueña De estos pantalones La mujer Que me da los golpes Me hinca De frente Para la pared En un guayo Hombre Hombre mamita Al fin Ya hay otra pie Mi amor Cualquier cosa Ven a revisar el piso Le puede pasar la mano Porque en mi casa Yo hablo duro En mi casa El que habla duro Soy yo Y usted Mi esposa Que me está viendo Bueno Estás en Tweights Y Olinville No Anthony Llámame Anthony De pronto Para ubicarte Miren el Kipe Déjame pasar el aceite Para acá Para este lado Voy a pasar el aceite Que vamos a comenzar Para que ustedes vean El aceite debe estar Bien caliente Para los Kipe Nunca pongo un Kipe En un aceite Más o menos Déjame un segundo Hello Anthony ¿Cómo Olinville Que tú estás? No, 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 no Estú veis Que tú vas bajando Hay un camión De Optimum Al frente del edificio Optimum La compañía de cable Anthony Míralo allá afuera ¿Dónde estás? No, en Tweights Yo estoy en Tweights En la callecita Sí Sí Ven caminando Para acá Entra en el edificio No Él no es para allá Ven para la calle Bajando En el 660 En el edificio 660 Tú la viste Sigue caminando Y párate Frente a la guaguaban Que desde aquí Yo te voy a ver Ustedes me están Oyendo todo ¿Verdad? Lo que está en el programa No, queda usted Con el teléfono Para que no te pierdas Espérense Que estoy ubicando Uno que viene Con mi equipe Déjame ver Tú vienes caminando ¿La quién? Ok Pero no No te veo todavía Sí Exactamente Déjame ver Yo te voy a ver Ahora Déjame ver ¿A dónde tú estás? ¿Pero a dónde? ¿Tú estás detrás Del aguaco de óptimo? Sigue caminando Más para adelante Allá Mírate ahí Mírate ahí Mírame aquí En esta ventana Mira la mano Mira Entra Y toca en el 1L En el 660 Ya llegó Se acabó la llamada Eso se llama en vivo Así mismo es Estoy así Yo lo siento Pero que Esto es un programa En vivo Van cruzando Por la calle El trigo en agua Déjalo amanecer Si quieres Dale Abre la puerta Mami La visita La visita Llegando a la casa Como es que ¿Tú estás abriendo? Just abriendo Amor ¿Tú estás abriendo a alguien? ¿Tú estás abriendo a alguien? Salud La gente llegando de visita Tuve que soltar la cocina Saludos de barabona Se te rompe Tú vas a ver ahora Vamos a compartir el video Ustedes Déjame ver Mirenlo ahí Mirenlo ahí Bien caliente el aceite El kippe no se desbarata Vamos para que ustedes vean el asunto Vamos para que ustedes vean el asunto Vamos a dejarlo para que vaya tomando No lo puede molestar El kippe es ñoño Y no se puede molestar Usted no puede molestar un kippe Con estarlo molestando y moviéndolo Déjalo tranquilo en el aceite bien caliente Otra vez Nos mojamos las manos con agua Que no me lave las manos después que abrí la puerta Mi amor Yo no se si tu sabes con quien tu estas hablando Verdad Así que a mi no aplique esa técnica Menos dentro de mi casa Horneado Si le echo un poquito de spray Miren ahí para rellenar el kippe Vamos a ponerle La carne molida Otra vez apretamos La carne molida Apretamos aquí Y mira esto Cerramos Y le damos la forma Otra vez con las manos Miren Con las manos le vamos dando la forma La receta para hacer el kippe Ponga el trigo A que amanezca con agua fría Lo puede poner en la nevera Lo puede poner en la nevera Miren el kippe Lo pueden poner en la nevera Si ustedes desean Déjame ver el primer kippe que pusimos Vamos a dejarlo ahí No lo voy a molestar Porque se lo voy a enseñar cuando esté bien frito Para que ustedes vean Como es que esto sale Vamos a poner un poquito de papel toalla Vamos a buscar el plato Para cuando saquemos el kippe El exceso Un poquito del exceso de aceite Quede ahí Necesito saber Cuando lo congelo Y los fríos se desbaratan Cuando tú lo congeles Cuando tú lo congeles Debes de sacarlo a temperatura Un tiempo Y lo amasas un poquito Si se están desbaratando Lo aprietan Y después Lo que hace es Que ahí se lo fría En aceite caliente La pasa Mira la pasa Se mezclan con la carne Molida La pasa Para darle sabor Mirenlo ahí La pasa con la carne Se me había olvidado Si ella no me lo recuerda Se me olvida Joan Ramos Gracias Joan Ramos Señores La vida La vida La vida hay que vivirla Miren aquí Aquí tengo el kippe El primero que puse El primer kippe que puse Lo tengo aquí Acabado de sacar Está bien caliente El primer kippe que puse La vida hay que vivirla